Hoy te presento una cámara de vigilancia que creo que te va a sorprender por sus prestaciones y por su precio. Gala Joe nos trae esta cámara IP Wi-Fi en formato domo motorizado, para fijar en pared. Es apta para exteriores y ofrece una resolución de hasta 2K. En la caja viene con alimentador incluido y es universal, ya que esto funciona con micro USB. La marca OnceView, filial de Gala Joe, me envió este producto para hacer una review completamente libre y aunque es un producto de seguridad o de hogar y creas que difiere un poco del contenido habitual de este canal, que sepas que también funciona con OBS. Y además hace tiempo utilizábamos cámaras de seguridad, yo las uso habitualmente para hacer streamings, pero bueno, eso lo vamos a ver al final. El tema es que tenemos aquí una cámara de seguridad que va bastante bien y que tiene un montón de prestaciones, es una solución completa. Así que te voy a presentar todo lo que es capaz de hacer. La Y4, como te digo, es una cámara motorizada de dos ejes. Es toda de plástico y resistente a la lluvia, le puede llover todo lo que quieras. Cuenta con una apertura abajo con una ranura para la tarjeta SD y el botón de reset. En el soporte tiene otra apertura con el conector micro USB que usa para alimentarse y esa tapita viene pretroquelada para ajustar mejor el conector del cargador. Está todo pensado para no tener humedades. Antes de instalarla, vamos a configurarla. Esto va con la aplicación OnceView Cloud, disponible para Android y iOS. Tienes que hacerte una cuenta de usuario donde vincularás esta cámara. Una vez creada, entras y vamos a añadir una nueva cámara. El proceso es muy curioso a la vez que sencillo. Tienes que estar conectado a una red Wi-Fi de 2.4 GHz. No sirve la de 5 GHz, es importante esto, y te lo avisará la aplicación. Si la cámara está parpadeando, es que está pendiente de configurar. Entonces sigues los pasos y te mostrará un código QR en pantalla. Eso se lo tienes que encarar a la cámara. Sí, con ese código, la cámara se conecta a tu Wi-Fi y tira de internet para darse de alta en la plataforma de OnceView con tu cuenta de usuario. Y cuando lo consiga, ahí te aparecerá. Instalarla es súper sencillo. Lleva una plantilla adhesiva para hacer los tres agujeritos. Pones los tacos y tornillos que incluye para sujetar el soporte. Y hecho esto, la cámara entra así de fácil. Luego la puedes fijar más con estos agujeritos que tiene arriba. Cámara lista. Vamos a ver lo que hace. Como puedes observar, ya tenemos ahí la aplicación, tenemos la cámara vinculada. Y ahora en cuanto entre, ahí tenemos ya la previsualización. Ya me estás viendo con un retraso considerable. Y es que ahora mismo estamos pasando por los servidores de OnceView. Con la nube estamos obteniendo esas imágenes, lo que significa que desde cualquier parte podemos acceder a esto. Podemos acceder por la red móvil, desde cualquier otro sitio. Y no hemos tenido que abrir puertos en ningún momento. Vamos a ir repasando todas las características que nos ofrece esta aplicación. Primero de todo, bueno, vamos al tema de las alertas, aunque esto lo veremos mejor después. Se trata de los eventos de detección de movimiento. He estado probando antes y se van a ir acumulando todos aquí y se notifican. Después tenemos el tema de la repetición. Y no tengo insertada ninguna tarjeta de memoria en este momento. Por lo tanto, lo único que nos puede ofrecer es el sistema Cloud, es decir, almacenamiento en la nube que tiene OnceView. El cual podemos probar durante 30 días y luego es de pago. Lo que haría es grabar, se estaría transmitiendo continuamente las imágenes y podríamos acceder a través de la nube. Pero bueno, lo mejor siempre es meterle una tarjeta de memoria, porque si falla la conexión, pues no tendríamos nada. Después nos vamos a la consola, que es lo que nos va a dar el movimiento de la cámara. Ok, tenemos un joystick, por así decirlo, y podemos presionar directamente cualquiera de los lados o podemos hacerlo despacito. Podemos ir controlando un poquito el movimiento con la bolita. Y bueno, pues esto gira prácticamente casi 360 grados. Vuelvo a repetir el tema del retardo de la imagen, que bueno, sí que se nota que pueden llegar a ser hasta dos segundos, pero en cambio el control es instantáneo. El control es instantáneo. De hecho, la cámara que está enfocando ahora mismo a la cámara esta, pues está sincronizada con lo que estoy haciendo yo en el móvil, así que puedes ver que el control va prácticamente en el acto. Es la imagen la que nos va a llegar un poquito más tarde. Pero bueno, no pasa nada. Una vez que ya tenemos ya en una posición que creemos que va a ser habitual, podemos darle aquí a la estrellita esta que tenemos aquí y lo que hace es guardar esa posición. Así que nada, ya podemos salir de aquí y si nos vamos a posición, tenemos ya una posición guardada. Esta última le podemos dar y bueno, si nos hemos movido, esa es otra que tenía ahí guardada. Y si volvemos a esta, memoriza la posición. Así que con esto hemos visto también el tema de posición. Así que nos vamos al de luz. Y es que esta camarita tiene luz también. Vamos a encenderla. Ahí está. Es una luz que sirve, por ejemplo, si la tenemos a oscuras, esta cámara completamente, pues serviría para encender, para alumbrar ese acceso, esa puerta. Y además puede hacerlo por detección de movimiento, que sería inteligencia. Y podemos asignar el tiempo de retardo para que se apague después. Si me quedo a oscuras y detecta movimiento, entonces es cuando se enciende. Porque la cámara considera que ya había luz y que no hacía falta que se encendiera en ese modo. Y por cierto, esta es la imagen que tiene a oscuras completamente. Ahora, bueno, ahora se acaba de encender la luz. La tengo temporizada solamente a cuatro segundos. Enseguida se apaga. Y esta es la visión que tiene. Con lo poquito que me entra todavía de la persiana, que la tengo un poquito levantada. Y automáticamente entra los infrarrojos. Bueno, vamos a quitar esto. También podemos temporizar la luz a horarios. Podemos asignar el comienzo y el término. Así como también repetir ciertos días. Podemos hacer dos programaciones diferentes. Y ahora nos vamos a ir al apartado de sirena. Y es que esta cámara también puede emitir avisos para disuadir a ladrones y todo. Vamos aquí a sirena. Y en este momento está apagada. Si le vamos a activar... Ahí estamos. Y se oye bastante. Se oye bastante, tengo que decirlo. Y también podemos hacerlo por detección de movimiento. Por detección de movimiento. Ahora me voy a quedar completamente quieto. Y en cuanto hay algo de movimiento... Ahí tenemos la alarma. Pues eso. Es una medida disuasoria. Bien, ya hemos repasado todas esas opciones principales que tenemos ahí abajo. Vamos a ver el resto de la interfaz. Primero de todo, decir que tenía la resolución máxima en la previsualización. Y eso también hace que haya más retardo. Lo vamos a poner en SD ahora. Y tenemos el tema del control de audio. Bueno, esto es simplemente para mutearlo. Y lo que hace es dejar de enviarle el audio al móvil. Es decir, la cámara tiene un micrófono. Obviamente puede coger sonido. Y lo podemos estar escuchando en directo. Pero es que esto va todavía más allá. Y es que también nos podemos comunicar. Vamos a intentar hablar. Simplemente hay que mantener presionado el botón del micrófono. Sí, probando, probando. Ahí, bueno, se está ocupando un poquito. Pero esto nos permite poder hablar con esa otra persona que está ahí. O incluso con los cacos que están entrando a robar. Es un comunicador bidireccional completamente útil. Luego, pues, además podemos hacer grabaciones locales. Y es que si le damos aquí al botón de la cámara. Vamos a permitir acceso. Pues a partir de este momento estamos grabando. Pero no en la cámara. Sino en el dispositivo, en el móvil. En la aplicación. Ya tenemos después. Tenemos esos archivos que hemos ido grabando. E incluso fotos. Si le damos aquí, también tenemos fotos. Hay una rueda dentada. Aquí en la esquina superior derecha. Y esto nos va a ofrecer unas cuantas cositas más. Algunas de ellas muy interesantes. El nombre que lo podemos cambiar. La ID. Dirección IP que tiene dentro de la red. Y en ajustes básicos podemos invitar a familiares. Si cada uno se ha hecho una aplicación. Se ha hecho una cuenta. Pues podemos compartirle el acceso a esa cámara. En ajustes avanzados podemos rotar la imagen. La podemos poner en vertical. Podemos desactivar el paso automático a visión nocturna. Es decir, que la cámara no se pondría en blanco y negro. Ni se activarían los infrarrojos. Y seguiría tomando color siempre que tenga un mínimo de luz. Eso está muy bien. Podemos cambiar la frecuencia del suministro eléctrico. Para evitar parpadeos en la luz. Sobre todo en fluorescencia. Podemos desactivar el micro. Ajustar el volumen del altavoz. Y desactivar también los LEDs de la cámara. Para simular que está apagada. Vamos con la configuración de privacidad. Vamos con más cosas. Configuración de privacidad. Esto lo que nos permite es establecer unos horarios de funcionamiento de la cámara. Por si tenemos que darle privacidad a esos horarios en la ubicación donde está la cámara. Y podemos definir dos horarios que también pueden ser semanales. Después también podemos asignar un área de privacidad. Ahora nos va a cargar una previsualización. Con esto podemos definir un área. Bueno es un rectángulo realmente. Pero podemos definir un área que no queremos que grabe. Lo de aplicación local lo vamos a dejar para el final. A partir de aquí tenemos acceso a lo mismo que hemos visto antes. De la detección de movimiento. Alertas. El tema de la luz. Y para terminar la selección de la red. El wifi al que estamos conectados. Y la gestión del dispositivo. Donde podemos reiniciar la cámara o llevarla a valores de fábrica. Vamos al tema de la aplicación local. Porque ahí es donde está lo más interesante. Ya sabes para mí en este canal. Vamos a entrar. Y nos ofrece cuenta local. Aquí le podemos poner un nombre de usuario y una contraseña. De momento no lo vamos a tocar. El OnBeef es un protocolo estándar para poder añadir la cámara a otro tipo de grabadores. En este caso serían NVRs. Que se conectarían a cámaras IP. Bueno, pues lo que nos interesa realmente a nosotros es el RTSP. RTSP es la sintaxis. Nos va a ofrecer para poder conectar esto, por ejemplo, a OBS. Que es lo que vamos a probar ahora mismo. Y bueno, pues nos ofrece cambio de puertos. El 554 por defecto, ya lo sabes. Y aquí tienes, tanto en FHD como en SD. Cada uno de los enlaces que necesitas poner. Pues ya te digo, en la aplicación donde lo quieras recibir. En VLC Player o en OBS. Vamos allá. En esta escena voy a añadir una fuente de vídeo VLC. Que es la que prefiero siempre cuando conecto cámaras por RTSP. Y vamos a aceptar. Y vamos a poner aquí esa dirección. Para eso vamos a añadir una URL. Fruta URL. Y ahí vamos. ¡Pum! Ahí lo tenemos. Ya estoy conectando en estos momentos la cámara por RTSP directamente a OBS. Y aquí ahora mismo está todo yendo por Wi-Fi. Que no va del todo mal. Teniendo en cuenta que la resolución es de 2K, nada menos. Por eso no cabe todo el fotograma ahí. Porque el montaje de OBS lo tengo a 1080. Vamos a transformarlo. Para que entre todo. Bueno, está haciendo un escalado. Que no sería lo más correcto en este caso. Si vamos a hacer una transmisión a 1080. Pero bueno, es lo que nos está ofreciendo la cámara ahora mismo. Es una resolución mayor. Por desgracia parece ser que no podemos optar a una resolución de 1080. Si solo queremos eso. Y podríamos reducir el retardo si podríamos tener una resolución intermedia como esa. Pero bueno, creo que no va del todo mal. Aunque sí que se percibe que no son 30 fotogramas por segundo. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Ya tengo puesta la cámara al exterior. Así es como se ve el atardecer en estos momentos. Luego veremos la noche. Y así es como se adapta a los cambios de luz. Pero bueno, lo que te quiero enseñar en este caso. Es el tema de las grabaciones. Nos vamos a repetición. Y ahora que ya tenemos insertada una tarjeta de memoria. Y está grabando de forma continua. Me puedo desplazar fácilmente a cualquier hora. Y si le damos aquí a descargar. Puedo elegir la porción de tiempo que quiero descargarme. Puedo ver en la pestaña descargando. Que está tomando esa porción de vídeo. Y en cuanto esté. Pues se pone a transcodificar. En un formato más amigable para el teléfono móvil. Entonces pasa a la pestaña de vídeos. Y ahí lo tenemos. Así es como se ve la cámara. El luz día. Bueno, es el atardecer. Pero todavía hay bastante luz. Y es una grabación directa a tarjeta. Está en 2K. Eso sí, este vídeo está subido a 1080. Así que está escalado. Pero para que te hagas una idea. Se ve bastante nítido. Y no está mal. Aunque sí que es verdad. Que se nota la compresión. Para que ocupe poquito en tarjeta. Aquí ya ha caído la noche. Y como estamos enfocando muy lejos. Pues las luces infrarrojas no van a hacer nada. Obviamente. Si las desactivo. Entonces pasa a color. Y así es como se ve. Mi valoración final. Bueno, pues creo que es una camarita. Que tiene todas las funciones que puede tener una cámara de seguridad. Si es que realmente no se me ocurren más. Y es que te hace las veces de alarma disuasoria. Y hasta de lamparita. Va genial en el hogar, en la oficina. Para controlar tu estudio de grabación si quieres. De verdad que va perfecto. Se conecta muy fácil de haber visto con la aplicación. Y funciona hasta con muy poca luz. Y sin activar la visión nocturna. En color intenta cogerlo todo. O sea que perfecto. Sí que me ha faltado zoom óptico. Solo tenemos zoom digital. Con esa resolución de 2K. Que no está nada mal. Pero bueno. Sí que hubiera estado ya total. Haber contado con esa motorización también en el zoom. Y respecto a mi proyecto para conectarla por RTSP. Ya sabes que en este canal siempre buscamos camaritas para hacer streaming. Esta era una posibilidad. Aunque has visto que le falta un poco de velocidad de fotogramas. De todas formas. Haremos otro vídeo sobre eso. Y veremos también cómo la podríamos controlar con OBS. Suscríbete si te ha gustado esto. Espero que sí. Y ya sabes que en este canal tenemos cosas muy interesantes. Así que pásate por él. Y nos vemos como siempre. Hasta el próximo vídeo. En las redes. Chao. 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 ¡Gracias!